Los días van pasando, el invierno viene ya Y el frío de la vida más ardiente hace el recuerdo Diluye mi tristeza, el eco alegre de tu risa Llena mi alma el esplendor, aquel calor que en mí dejó Tu luz Amor, tuquiera estés, sé que recuerdas mi cariño Aquel fuego divino que quemó mi corazón Jamás te olvidaré, la vida se me va Tu amor nunca murió No morirá en mí 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 Amor, yo quiero esperar Sé que recuerdas mi cariño Aquel fuego divino que quejó mi corazón Amor, te olvidaré La vida se me va Amor, nunca murió, no morirá Amor, te olvidaré Amor, nunca murió, no morirá Amor, nunca murió, no morirá Amor, nunca murió, no morirá